aquí de hecho está la serie completa en varios yo a ver yo aconsejo que os instaléis el emule parece mentira pero el emule todavía funciona y bastante bien y hay cositas que no me han encontrado yo la he encontrado creo que la he encontrado hasta cientos no sé quién subió algo hasta cientos y si se ve un poquito mejor aquí a ver por ejemplo aquí hay uno que directamente te pone la serie completa a nueve horas y pico cuanto a que hay cositas hay cositas que que hay que que no se encuentran porque no son populares y entonces los torrent tienen fecha de conocida allí y aquí hay cositas que se mantienen vivos aquí tengo la última búsqueda que he hecho pero si todo eso música por ejemplo música yo estoy buscando a mí me gusta mucho bajarme música pero en formato de cd no me acuerdo era el punto cd o cdx creo que es música sin pérdida esa música está bien o sea o sea que error cuando salió el mp3 las han perdido de la digitalización mucho vhs a ver si se conecta mira se ha conectado y la cancioncilla o sea el super hit hoy en día tú serías un super hit esto lo pones con tu audi querido abuelo multimedia por sevilla y triunfa todo triunfa con tu descapotable con tu audi hombre crowbar qué pasa hoy estoy el personaje súper atractivo no queríais tener la melenaca de ulises o sea un hombre hostia yo yo de chico decía hostia cago en la puta con esa melena y ese pistola pistola sable laser y escudo o sea la pistola que inventa son el niño era un poco capullo niños son capullo de por si de chico lo he dicho digo primer capullo soy yo pero es que los niños que salen en cualquier historia son gilipados de malos de aboy pero en aquella época también pero este ulises molaba mucho era el dueño del cotarra pero trabajaba yo de tu ulises ahí currando la pistola tenía energía limitada vale podías disparar rayos podías usar el escudo y podías usar la espada de esa láser la el sable láser pero tenías que tener cuidado porque eso tenés que seleccionar o el escudo una cosa y se te acababa la energía a tomar por culo no que no comprendo el tema de que esto de esta historia tan atractiva y encima la estética que era estética yo la pasaría directamente a vestuario la estética perfecta o sea esto coja lo pasa ahora y funcionaría todo incluso la melenaca de ulises la melenaca de ulises lo que pasa que hoy en día te cambiarían a ulises a ver si claro que esta esta pero claro en el mapetral es lo que digo yo hostia es que la diferencia de escucharlo en buenas altas bases esta y Apolo mola 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 esa serie y esta con estas dos aprendía un montón de mitología esta por ejemplo esto o sea aquí no te disfrazaban nada ni los guarrones que eran las diosas ni la la guarra que se hacían unos a otros con los humanos luego los personajes súper graciosos y lo entendía un chiquillo pero entendía las partes que tenía que entender lo demás era para para los adultos esta serie no entiendo como no no siguió supongo yo que era un encargo en aquella época hacían encargos el ceo que era un mujeriego el poseidón que era un borracho estaba borracho yo es que me acuerdo mucho de de toda esa serie sería poseidón aburrándose y maho voló ven a ayudarme socorro agárrate a eso no llego no 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 y se no un porque normalmente cuando mueras tienes que cargar la primera y no puedas continuar no no puedas practicar en esa zona pero supongo yo que será eso pero que subiré mi análisis, además yo a partir de ahora voy a intentar hacer análisis con mi opinión cada uno que haga la suya que abra su canal y que dé su opinión de su juego, intentaré ser lo más sincero y educado que pueda, sin pasar nada a la raya mi opinión recomendando, a ver, es que el mundo de la escena es muy complicado lo primero es que no se pagan en los juegos normalmente son juegos gratuitos, se ofrece el esfuerzo por, digamos por amistad, entre comillas, ¿no? yo hago esta obra, os la regalo por amor no me devolváis odio vale, entonces hay que tener cuidado tampoco cuando uno opina con juegos de la escena hay que tener cuidado con eso vale la edición física es una auténtica obra de arte y se entiende el precio aparte queda ya la calidad del juego que ya tienen que si lo quisieron deberían de cobrar el juego original no utiliza motor de nadie un juego totalmente no es un juego un juego de la escena pero que lo pueden distanciar si quieren entonces aparte de eso pero la edición física es lo que se vende tan caro 70 y hasta de 100 pero es que son unas obras de arte bueno, venga vamos a ver el Mitifighter que seguramente lo que es es un avance de lo que hay a ver este vídeo ya lo hemos visto desde 2021 y este no sé de cuándo este no, el teaser mañana 2021 todo esto ya lo hemos visto vamos a la última página creo que es lo único que han subido bueno, lo único esta especie de pantalla de carga no se me abre no, si se me abre se me abre todo menos mi propio Twitter el poderoso Street Fighter GGP AMTRACPC trabajo en progreso una prueba de portada pronto novedad bueno, pero esto de cuándo es no está la fecha del 9 de enero no hace tanto bueno, aquí están dibujando a los spray de este que tiene muy buena pinta fijaos cuántos cuadros de animación hay aquí con tanto cuadro de animación espectacular y muy prometedor remake de Anthony Flack no sé quién es este hombre pero ahora ahora 128 lo estamos viendo o sea, un juegazo ya de por sí el bonjak de Amstrad es perfecto pero eso no puede ser anda eso no puede ser eso Amstrad como se ve ¿no? que bonjak para mí es uno de los que están entre los 10 mejores juegos de Amstrad ¿eh? hostia pero está en la recreativa ¿se mueve bonjak? claro luego viene el control ¿eh? este tiene que tener experiencia con esa cara tiene que tener experiencia y sea muy bueno ¿eh? actualmente no sé qué no sé cuánto venga pues me voy a me voy a me voy a suscribir a su canal hablando de su trabajo con la máquina del movimiento no sé lo que está hablando dice espérate si lo he parado ahí pero parate pero que pero que locura es esta tío no sé esto está en la recreativa o sea directamente si bueno porque es a 128 pero fijaos que animaciones tiene esto ¿no? es verdad que reduce la cantidad pero es que es muy complicado porque luego la jugabilidad la tiene que equilibrar muy bien pero joder pero es calcada a la recreativa y además dice warning dice alguna digresión a ver joder es que estoy estoy con la cabeza fatal alguna discusión o polémica o o que tiene dudas ¿no? sobre el diseño que vamos a empezar ahora a ver lo que dice el diseño de pantalla me quedo flipado eh mira ese es el original no está hablando el apartado técnico de afectos de rasterizados pero yo me estoy quedando alucinado de lo que puede hacer el Amstrad y que seguramente no evolucionó por el tema del mercado, pero fijaos qué bestialidad, qué animaciones y qué fluidez estoy muy 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 alucinado no veo ralentización en ningún momento y los detalles que tiene sea recreativa está hablando de alguna técnica también utiliza pacman tiene una cara de loco pero de loco chungo de estos que te ponen a hablar con ellos y dices tú para hablar ya de hablar del Amstrad pero qué resolución tiene eso eso es recreativa no? o el Amstrad, es que no pone cuando es recreativa uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve pude macho, a ver, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y nueve bueno, pues yo estoy flipado, yo estoy flipado sí que hicimos un Amstrad contra el mundo de Bon Jack yo me quedo con la de Amstrad pero si sacas esto ya que es un alucine ah, un alucine pero esto se supone que eso es su versión ¿no? pero eso se mueve demasiado rápido ¿no? pero esos efectos los hace que el Amstrad ese efecto, ese efecto de ese efecto de rotación es increíble y lo tiene funcional ¿eh? o sea, esto, él está manejando el personaje lo que pasa es que el tema de los puntos, de las muertes, todavía no el sistema de colisiones ¿no? pero es alucinante si, no, 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 se nota cuando es recreativa pero fíjate el tamaño de los píxeles no hay tanta diferencia es alucinante, fíjate como se mueven las animaciones bueno, pues esto es otro, esto es apuntarlo, esto es apuntarlo y seguir a este hombre cortate el pelo, da un hippie cortate el pelo hippie bueno, este tío me cae de puta madre esto es del verano gracias a ti carga WIP para Revenge of 3 Mod FPC Mod 0 bueno, pues nada, tenemos atentos, tenemos atentos al juego estupido, muy bien venga, pues sigamos, que no hay más noticias de aquí que simplemente, pues, evolución del desarrollo Ramiro el vampiro en el misterio del papiro de Mojón Twins que ya vimos nosotros la previa de este juego la van anunciando a ver, dice Ramiro se encuentra con su amigo Ramón el faraón en su viejo palacio de Abu Zimbrel provincia de Badajoz poniéndose fino a Tokajis Ramón se acuerda del viejo maestro misterio, perdón misterio del papiro de la pirámide de ejemplo dios de las demostraciones al que todo el mundo invoca al que todo el mundo invoca cuando reclama por ejemplo que fue roto en cuatro partes por Akenatón el mamón y escondido en cuatro cámaras mortuorias el papiro se dice que fue escrito por el propio Atón el dios del sol y que esconde uno de los mayores secretos con la borrachera con la borrachera a Ramiro le parece una genial idea ponerse a reunir el papiro ya que conociendo los secretos del propio dios del sol podría controlar los rayos del astro y crearse una especie de noche portátil alrededor suya para convertirse así en el vampiro más temible del condado provincia de Badajoz no es que el humor de ellos no es que el humor de ellos son es así akenatón aquí está la página yo recomiendo esta página de lo mejor si os gusta el videojuego clásico el Amstrad pero sobre todo el espectro la cosita clarita lo ve a pasar muy bien porque hay un millón de juegos de espectro y está muy graciosilla aquí están si es más o menos lo que me voy a esperar pero a nivel técnico lo que me gusta de lo mejor que van mejorando mucho el diseño de niveles Ramón el faraón te invitó a su kelly y entre vino y humo te contó su peli si juntas cuatro partes el poder del papiro oculto en este sitio será tuyo Ramiro busca Ramón y que con su abracadabra no se haga el remolón y la pirámide te abra vale vale solo podamos saltar a ver podamos cargarnos a este es que no me acuerdo yo Ramiro si podía matar gente saltando no no puede que gráficos más chulos eh es un juego de habilidad como podamos esquivar ostia mejor que vayamos directamente por arriba en la mitad hay absolutely hay una entrada tabográficamente esta chulísima y me gusta que sepan su limitación que tampoco son muchas porque llevan haciendo muchos juegos para Armstrong y han optado por no buscar el scroll ahora que me ha costado que gracioso la mecánica está muy chula vaya insistencia te abro mi pirámide montuno que casi parece el rey de los unos recupera las cuatro trazas del papiro y vuelve aquí para hacer el hechizo los trozos están en criptas cerradas, tendrás que complacer a sus guardianes no me suena eso vale, aquí tenemos que traer los papiros, pero de vida me queda casi que mejor que vamos a empezar de nuevo bueno, cuando me maten cuando me maten vale y ahora que tengo que hacer, porque ahí he ido eh, graciasete, lo de... me han metido en este juego el tema del planeo y... ¡ah! mira, ya se ha abierto ya se ha abierto a ver, ha abierto por Osiris y por Api, miradme bien soy el altar de la ofranda te daré cosas si traes manada almendor no, 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 no lo abusinbest es que abusinbest necesita mucho trabajo, eh para que funcione bien cuidado con el ojo se hace la dormida pero si te ve te chupa la vida vale supongo yo que esto es ese es el ojo hostia, me está viendo qué chulo, me da igual y esto si me caigo por aquí qué hay por aquí ahí hay algo, espérate, hay monada esto no es nada es un adorno se supone que aquí no me ve, ¿no? pues sí me ve y aquí no hay nada hostia pero eso parece monedad, ¿no? no puedo cogerlo cuidado, no salvo nada hostia, esto corre, corre, corre aquí hay ojete, mira, allí hay un personaje vale, ¿cómo podría yo subir arriba? por arriba, tenía que haber ido por arriba ¿puedo subir? estamos corriendo no, no parece que haya un camino por ahí ahora es que hay aquí bueno, está chulísimo el juego, ¿eh? muy clásico y muy molón digno, muy digno aunque los juegos de Mojón Twin ya está en el catálogo de Amstrad digo, de NAR pero muy, muy digno, ¿eh? en los juegos y esto se activa o algo no activa nada, ¿no? pues yo monadas no veo dónde están las monadas ahora puedo saltar encima de esto ¿estas son monadas? no ¿alguien ha visto monadas? ¿qué parece? esto parece que son monadas pero esto parece que son como monadas pero no son nada super chulo, ¿eh? me encanta me encanta ¿esto qué es? a ver he abierto lo que sea vámonos ¿a qué habré abierto? no tengo ni idea ¿qué hay para subir? vale, por ahí quiero que puedo subir pero vamos a investigar un poquito aquí es que a mí no es una moneda, ¿no? perdón 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 hay que todo ahí está vale, por lo menos tenemos una monedilla lo que yo no sé hola me han matado qué mal soy oye, pues muy, muy chulo y muy interesante este Ramiro adictivo y como siempre es lo que digo estos juegos los juegos de Mojón Twins a nivel técnico no son vanguardia ni mucho menos pero van mejorando en cada título y lo que sí que son de los mejores es el diseño de niveles juegos cortos pero muy divertidos y que funcionan muy bien y que no necesitan más ni scroll ni más gráficos sino meterte en el mundillo de Ramiro Ramiro el vampiro y por ejemplo la versión de Amstrad la aprovecha el Amstrad y a mucho aunque ellos no lo digan son versiones que normalmente son mejores que las de Spectrum simplemente por el hecho de que tengan más color y funcionen bien pues el juego ya está estupendo bueno pues este es Ramiro el vampiro salió el 6 de enero lo podéis conseguir en su página web creo que la la compartió por ahí y podéis jugarlo bueno yo he visto Amstrad podéis bajaros las versiones de Spectrum y Amstrad desde su página personal vale acá ahí está y a jugarlo como loco porque mola un montón este título son títulos cortos y además del universo de a lo mejor en Twitch que tienen como mínimo pues la gratificación y